Van mandados Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte yo voy a amarte de verdad Mientras que te dejare calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijar en la cara de los demás Esa careca idiota que tira y tira para la cara He muerto muchas veces atribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Cuatro pies Cuatro pies Dos amantes Cuando te salvo nena vos me vendrás a visitar Suena por notAR Cuatro pies Cuatro bien Cuatro pies Cuatro bien Cuatro bien Cuatro bien Cuatro bien Cuatro bien Cuatro el destino bueno la última creo que les guste un chau diga la parte o lo que sea ah 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aguanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, no vale! ¡Pero que yo soy la vida! ¡Liberta! 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 Oí el ruido de rojas platea y ¡Liberta! 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 ¡Suscríbete! ¡Todo! y se ha subido en su voz y los líderes del mundo responde al pueblo al estilo saludo y los líderes de los líderes del mundo y los líderes del mundo saludo Por ello, ¡hasta en mí! ¡Sean eternos los homenes! ¡Mico! ¡Compedir! ¡Sean eternos los homenes! ¡Mico! ¡Compedir! ¡Oh gloria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!